Al presentar su más reciente trabajo, 1968, el año que transformó al mundo, la investigadora Ángeles Magdaleno dejó en claro que lo ocurrido el 2 de octubre en México no engloba los hechos políticos y sociales de ese año. De inicio tuve muy claro es que no podía hablar del 2 de octubre exclusivamente. Desde luego tenía que mencionarlo, pero el mítico 2 de octubre y el mítico Tlatelolco me parece que es un tema que tiene que ser traducido. Es pasado, tiene que ser traducido en historia. La escritora comentó que el 68 fue relevante por las construcciones de poder, por ello era necesario mostrar que hubo otros hechos. Lo que estaba pasando en Nigeria, que pasó cuando una parte de Nigeria intenta independizarse, y ante los ojos del mundo se mueren millones de niños sin que nadie diga prácticamente nada. ¿Por qué no conocemos? Yo he preguntado a gente joven si sabe de Biafra y dicen que no. Esa es la razón. Entonces, si el 68 fue esta manifestación para fijar los límites de la poderosa maquinaria estatal frente a los gobernados, bueno, entonces mostrar que esos gobernados tenemos otras interpretaciones, otros intereses y otros hechos. Tiene que ser algo ágil para la gente joven. Ángeles Magdaleno indicó que cada generación tiene y busca otras cosas porque tiene otros valores y perspectivas. Al respecto, este libro ofrece otras interpretaciones a otros hechos y otras voces. La primavera de Praga, en realidad el 68, opino, empieza en Praga cuando se nombra el 5 de enero, viernes, porque el 68 empezó el lunes, se nombra a Alexander Dubček como secretario del Partido Comunista de la antigua Chicoeslováquia, que era un liberal. Un socialismo de rostro humano que es aplastado por los tanques rusos unos meses después en Praga. La autora también hizo referencia al movimiento estudiantil del 68 en México. Mientras que en México y en otras partes del mundo, ¿qué es lo que quiere la gente? México está creciendo muchísimo. ¿Qué es lo que quieren? Participación política. Ya no se están conformando con el crecimiento económico, con el crecimiento poblacional, con el desarrollo urbano. Quieren participación en la toma de decisiones. Y es entonces cuando estalla el 68. El 68 es un movimiento ilustrado en el corazón de México. Había habido movimientos reclamando participación en Tabasco, en la Nicolaita, un poco tiempo antes. Pero solo vemos lo que ha sucedido en el corazón del corazón de México. ¿Por qué? Porque están los Juegos Olímpicos encima. Y entonces todas estas lecturas, todo este contexto, todo fenómeno es contextual. Todo este fenómeno se omite, ¿no? Es como si el 68 fuera el 2 de octubre. Y el 2 de octubre es un mito. La especialista señaló que 1968, el año que transformó al mundo, es un texto que aborda diferentes momentos sobre temas no solo políticos. Hay cosas que fueron trascendentes, como el primer trasplante de corazón. Hay cosas que no olvido, como, por ejemplo, el entonces sumo pontífice se negó a aceptar las píldoras anticonceptivas. Hubo una condena de la iglesia hacia el uso de los anticonceptivos. Hay otros temas que también son importantes, como es la dictadura en Portugal, que se acaba como empezó, muy tranquila. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.